¿Cuál es la defensa de este tema? El Fonsín me acepta la renuncia como presidente del banco porque tenía que asumir al día siguiente la diputación. Yo voy espontáneamente, acompañado por los restantes miembros del directorio, a la fiscalía para que evalúe o investigue la política llevada a cabo por la institución. Así que en esto, ya que en su momento sin ningún tipo de compulsión, sino que algo que nos motivó para que obráramos así, lo hicimos y quedamos así satisfechos de exponernos ante la opinión pública. Esto último que usted me está preguntando, hasta ahora revista el de un hecho policial más que está en sede judicial. Yo no quiero abrir juicios a priori porque está en la instancia, digamos, sumarial, diputado en este caso, el actual síndico Difonso, que fue síndico también en los últimos dos años de la gestión que yo presidí. No arrancó como síndico, el primer síndico del banco fue el actual vicepresidente, que es el doctor Gorocito. Después cuando el doctor Gorocito pasó a vicepresidente, Difonso fue nombrado síndico. Por resolución del poder ejecutivo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.